Si vamos a inventar esto por ahí, que hay un hombre en el baño, se la pasa el buenito que traemos, saludos compas Lizón por ahí Bájale compas Chompis Bien conectado estoy, tengo amigos allá por Nueva York, mota de calidad, es la que les he de mandar, poco a poco fui subiendo, por la posición que ahora yo defiendo Tiempos el ayer, batallando día con día para comer, no me alcanzaban las oretillas, fue cuando empecé a chambear, y los billetes me empezaron a llegar Agradecido estoy, con San Judas porque me cuidó, un abrazo al señor, su escuela sobresalió, a donde quiera que se encuentre, quiero que separen que lo llevo en la mente Marihuana soy, yo no ocupo yo, la produzco subiendo al avión Cuando lo amerita la ocasión, muy reservado yo soy, el de modesto se la pase, ese soy yo Hoy toca celebrar, nosotros dos se trata de trabajar, botella champán Y una bolsita del avión, muy reservado yo soy, el de modesto se la pase, y una bolsita de lavada, hay que estar siempre en pilas, porque uno nunca sabe cuándo se irá Me voy y me despido, me solicitan a llenar el amor, también México Las playas para agarrar el sol, como dice el dicho, hay veces que el pato nada, y hay veces que ni agua bebe Me les despido, hoy estamos al pendiente Ahí quedó, papá